Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a mi canal mis amores y bienvenidos a una entrega más de su sección Marcos y Carla Hoy les traigo una historia desgarradora horrible que realmente a menos que la conozcan no se esperan No se esperan como terminó Así que... Vamos a comenzar, les parece Ok, nos vamos a ir a Jacksonville, Florida Para el año 1998 Exactamente el martes 3 de noviembre A eso de las 5 y 33 de la tarde Ese día, una mujer llamada Sheila llama al 911 para declarar a su hija como desaparecida Su hija, llamada Maddie Clifton, de 8 años de edad Ahora, ¿qué había pasado antes de eso para ella darse cuenta que estaba desaparecida? ¿Quién era Maddie Clifton para que tengamos una idea clara de lo que estamos hablando y lo que estamos tratando? A ver, Maddie Clifton era una niña de 8 años de edad Que la gente la describía como una persona, una niña que podía ser como que hacer cosas que hacían los niños O sea, que ella era muy versátil, ella podía ser tan dócil, tan dulce, tan todo como una bailarina de ballet Pero en cualquier momento, así era que la describían Yo no siento que sea así, pero le estoy diciendo como la escribe a la gente O sea, no siento que esos son adjetivos con los que se ponga a describir a una niña Porque, dime, que a una niña le gusta jugar pelota no quiere decir que sea varón O que se comporte como un varón Yo no lo pienso, yo no pienso que es así Si no mi hermana, mi propia hermana, que tiene 13 La definirían así Porque le encantan los deportes, eso no lo hace un varón Pero a ella, en ese momento, sí la definían así Como que ella podía ser súper femenina en cualquier momento Pero también podía hacer cosas que le gustan a los niños Como jugar pelota, etcétera Le encantaba jugar pelota Y le encantaban los deportes Pero también estaba en clases de baile Era súper inteligente El vecindario completo la conocía Porque era una niña que se hacía querer Ella era sumamente simpática Siempre, siempre saludaba a todos los vecinos Los vecinos conocían a la familia Clifton Mary Clifton es su nombre, su apellido Y siempre en la tarde Luego de llegar del colegio, hacía sus tareas Tomaba su clase de piano Porque también tomaba clase de piano O sea, era todóloga La niña era todóloga Era una niña modelo Entonces, ella llegaba Hacía todo eso Y luego siempre le pedía a su mamá Si podía salir a jugar Desde que yo veía salir a jugar Me pongo medio Porque siempre pasa algo, Dios mío No siempre Porque yo también salía a jugar Pero sabemos que si estamos en esta sección Pasó algo Ese día, ella terminó su lección de piano También su hermana Que tenía 11 años Estaba en su lección de piano Pero Maddie acabó primero Luego de que ella acabó su lección de piano Ella le preguntó a su madre Si podía ir a jugar Como a tirar pelotas Con su amigo Joe La madre le dijo que sí Que está bien Eso fue a eso de las 3 de la tarde ¿Ok? Entonces Luego A eso de las 5 Regresa su hermana mayor De 11 años a la casa Porque la cena está lista Y cerró la hora en que ellas cenaban Y ya eso era como Con un acuerdo que tenían A las 5 de la tarde La cena estaba lista Y tenían que volver a la casa Y todos los días hacían eso Entonces a las 5 Llega la hija mayor a casa Y la madre le pregunta ¿Dónde está Maddie? Y la hija mayor le dice Yo no sé Yo no la vi Cuando ella salió de la lección de piano Yo no la volví a ver Porque recuerden Que ella seguía en su clase de piano Todavía La mayor Y ahí la madre se queda Pero ella estaba jugando afuera ¿Cómo que tú no la viste? Porque también ella estaba jugando afuera Y luego regresó Y ella dice No Yo tengo rato que no la veo ya Ahí la madre sale Obviamente Porque Se está diciendo que tu hija No está por ningún lado Cuando lo normal es que ellas Lleguen juntas a cenar Ella sale A buscarla Comienza a gritar su nombre Comienza a ir Donde los vecinos A preguntar por Maddie Que todos la conocían Y la hija mayor Se va en su bicicleta Por el vecindario entero A ver si la veía Y nadie veía a Maddie Ok Ahí es cuando Ella llama a la policía De una vez Fíjense que ella no pierde tiempo Ella se enteró Eso de las 5 de la tarde Que su hija estaba desaparecida Y ya a las 5 y 33 La policía estaba al tanto De que De que la niña Estaba desaparecida La policía llega Y comienza a investigar En el vecindario Que donde estaba la niña Comienzan a buscar en casas Etcétera Y obviamente Como la madre Sabía que Ella había dicho Voy a jugar A tirar pelotas Con Joe Obviamente Ella les dijo A la policía Que ella estaba Donde Un muchacho Que se llamaba Joe La madre pensaba Que era un niño Uno de los niños Del vecindario Los policías también Cuando investigan En el vecindario Que es Joe Se dan cuenta Que es un hombre Un hombre Hecho y derecho Que Luego de investigar Su historial Se dan cuenta Que él Había caído preso Más o menos 29 veces Por robo Por robo de auto Y dos veces Cayó preso Por abuso sexual Entonces Ustedes se imaginarán Que la policía Estaba Ya buscando Básicamente Pensaban Que le había secuestrado A la niña O lo que sea Y cuando hablan Con él Se dan cuenta Que él le dice Sí De hecho Estábamos aquí En la parte De afuera de la casa Tirando pelotas Y ella En un momento Dijo que Queriera buscar Más pelotas A la casa Y luego Ella no volvió Yo asumí Que era porque Ella la cena Estaba lista Como ella siempre Se iba temprano A ver Joe era un hombre Que le gustaba Pasar mucho tiempo Con niños Y teniendo un historial De abuso sexual No es nada bueno No es nada confiable Esto Entonces La policía Obviamente Jura y perjura Que Joe fue Que le hizo algo A la niña Comienzan a buscar En su casa Hacen una búsqueda Sumamente Profundo En la casa No encuentran Absolutamente Nada Y él les decía Pero es que Maddie nunca Entró a la casa A ver Esos dos cargos Por abuso sexual Él nunca fue a la cárcel Por ellos Porque luego De que se hacían Los cargos La persona Como que decía No Quiero retirar los cargos Como que se arrepentía De haberlos puesto Entonces Él los tenía Estaba en su historial Que sí lo acusaron De eso Que sí tenían cargos De eso Pero nunca se llegó A nada Con esos cargos O sea que También estaba ahí Pero como nunca se llegó A nada Tampoco tenían Esa seguridad Obviamente Luis Indario entero Pensaba Que él le había hecho Algo a Maddie Definitivamente Y se lo llevaron Inmediatamente A la estación De policías Lo interrogaron Por más de Ocho horas Ocho horas En las que Él decía Pero es que Yo no le hice Nada a Maddie Él toma Un examen Una prueba de polígrafo Falla O sea Que es como Él dice Que está mintiendo Luego Él dice Falla la prueba de polígrafo Pero es porque Yo estaba nervioso Por toda la situación No porque yo Le hice nada Entonces La policía Obviamente No tenía ninguna Prueba De que había sido Él O sea que no Lo podía mantener Como preso Pero Él le ofreció Muestras de ADN Todo Él le dijo Tengan todo Yo no hice nada No van a encontrar Nada en contra de mí Porque yo no hice nada Yo sí estaba jugando Con ella Afuera Ni siquiera entramos A la casa Pero yo Nunca la toqué Nunca Nada Yo no hice nada Ok No tenían pruebas Así que al final Eso como que cayó Aunque seguían viéndolo Como sospechoso Porque obviamente Esto no es algo Que se va a ir así Como que de la nada Ya Él se conoce En el vecindario Como el hombre Que abusa de niños Hicieron búsquedas Se ofreció Una recompensa De 50 mil dólares Luego esa recompensa Creció a 100 mil dólares Justamente Una semana Después De que desapareció Maddie Creció a 100 mil dólares Porque había mucha gente Aportando a esa recompensa Jugadores de fútbol O sea Este caso Explotó Se hizo sumamente mediático Porque O sea Era como que a Maddie Se la tragó la tierra Había jugadores de fútbol Personalidades del medio Que estaban Haciendo donaciones Para Para esa Para esa recompensa Los padres de Maddie Steve Y Sheila Aparecieron En el programa Good Morning America Y también en noticiarios Pidiéndole A Maddie Formalmente Diciéndoles Por favor Estamos listos Para que vengas a la casa Te extrañamos Y también Diciéndole Si alguna persona Tenía a Maddie Que por favor La soltara Que pueda soltarla Donde sea E irse corriendo O sea Como diciéndoles No queremos Hacerte daño a ti No queremos nada contigo Suéltala No te va a pasar nada Solamente queremos Nuestra hija Básicamente Muchos de los vecinos Estaban también buscando Junto a ellos Hacían búsquedas grupales Inmensas Durante mucho tiempo Y todo esto es Hasta que El 10 de noviembre Justamente Una semana Justa Después que Maddie desaparece Como ya les dije Good Morning America Es un show que se hace en la mañana ¿Ok? Y como yo les dije Justamente A la semana de la desaparición De Maddie Los padres Los padres de Maddie Estaban en Good Morning America Dando una entrevista Sobre la desaparición Que está Que él encuentra Todo esto Desde que ellos Salen del show La policía les dice Que tienen que hablar con ellos Y les dice Que han encontrado A Maddie Por la manera en que la policía Les estaba hablando El padre de Maddie Sabía Sabía que no la habían encontrado Y que estaba Sabía que habían encontrado El cuerpo de su hija Así que lo primero Que él preguntó Es ¿Dónde la encontraron? No como están O nada Porque ya él sabía Y La policía le dijo Que estaba casi Justo al frente de la casa De la casa de ellos Básicamente Maddie fue encontrada En la casa De uno de sus vecinos Que vivía al frente Solamente que siete casas De distancia Ahora ¿Cómo descubrieron Que Maddie estaba ahí? Les voy a contar Ahora mismo Cómo lo descubrieron Ese mañana Melissa Phillips Ella era una mujer Que vivía en esa casa Y era la madre De Josh Phillips Y esposa De Steve Phillips Ellas habían sido De las personas Que habían ido A buscar por la niña Incluso George Es el mismo día Que desapareció La niña Porque la madre De Maddie Fue a todas las casas Cerca Y preguntó por Maddie Él salió esa noche Con una linterna A buscar por Maddie Y toda la cosa Porque los padres Le dijeron Como que Ve tienes que buscar Tienes que ayudar A ver dónde Dónde está Así que él salió Con la linterna Y todo Porque hoy No habían visto a Maddie En ningún momento Pero Tenían que ayudar Porque ellos conocían A los Christon Entonces imagínense Se ponían en su lugar De hecho La casa de los Phillips Fue una de las casas Que los policías Buscaron Con O sea Que ellos entraron A la casa Como que buscaron Como para arribita Como un par de días Luego de la desaparición De la niña Incluso querían hablar Con el niño Y la madre Cuando fueron Le dijo Ay Josh está en su habitación Así que Los policías Que estaban ahí Fueron Él estaba en su cama Sentado Y todos tranquilos Y le preguntó Bueno Pero tú has visto a la niña Tú jugabas con ella Y Él les decía Que sí Que él había jugado Con ella Anteriormente Pero que ese día Él no la vio Porque él tenía cosas Que hacer en su casa Porque sus padres Le dejan siempre Con una lista De cosas que hacer Y hasta que sus padres No llegan Él no puede salir A jugar con nadie Porque no se lo permiten Lo que fue corroborado Por sus padres Y que ellos llegaron A eso de las 5 de la tarde Que fue exactamente Cuando la niña Pues Se dio cuenta La familia Que estaba desaparecida La policía se va Luego incluso La policía fue Con perros De estos que pueden Que están entrenados Para oler Y encontrar cadáver No encontraron nada O sea que No entendían Cómo es que la niña Había aparecido ahí Entonces yo les voy a explicar Ahora Cómo es que la niña Aparece en esa casa Donde habían buscado Donde ellos mismos Habían llegado En la búsqueda Y todo Porque No sé lo que ustedes Están pensando ahora Pero créanme Que no es lo que están Pensando ustedes Esa mañana Melissa Phillips La madre de Josh Se levanta Y comienza Como sus cosas Que tiene que hacer En la mañana Y todo Antes de ir al trabajo Ella iba a limpiar Y él tenía semanas Diciéndole a Josh Josh tienes que limpiar La habitación Porque de ahí Sale un olor horrible Tienes que limpiar La jaula de los pájaros Porque él tenía Tres pajaritos De mascota En su habitación Y Él tenía que Él era el encargado De sus pajaritos Él tenía que limpiarle Las jaulas Darle su comida Todo eso Entonces La madre entra A la habitación Porque se cansó Del mal olor Que había En la habitación De Josh Ella casi no entraba Porque Él era el encargado Como de limpiar Su habitación Pero ya Esta era Como la primera vez Que él como que Se volvía loco No le cambiaba La jaula Como que no le Limpiaba la jaula A los pájaros Ya volvía muy mal Ya salía afuera De la casa Cuando Ella entra Se da cuenta Que el piso Está mojado O sea la alfombra Josh tenía Una cama de agua O sea era una cama Que estaba en su caja De madera Pero el colchón Era de agua Entonces Melisa Lo que piensa es Que La cama El colchón de agua Se pichó Porque eso pasaba Con mucha regularidad Se pichó Y estaba Se estaba saliendo El agua Básicamente Y que por eso Era ese olor Como Como Saben cuando algo está mojado Y se queda como mojado No se seca Y dura días mojado Ahí Que huele malísimo Bueno Olía así Entonces ella dijo Concho Es esto lo que está así Quizás no quiere decir nada Porque no se quiere meter en problemas Porque daño la cama Etcétera Pero bueno Ella comienza como a Ella se da cuenta Que en la habitación Parte de la Está como les dije En una caja de madera O sea la El armazón de la cámara De madera Y abajo La base estaba rota Ya lo sabía Pero se da cuenta Que está pegada con tape Una de las esquinas De afuera Entonces Ella le quita el tape Porque ella quiere ver Si por ahí ya puede Darse cuenta Que es lo que está Donde que está Pichada la cama Ella quita el tape Y comienza a entrar en la mano Como para ver Que encuentra O si puede ir moviendo más Esa parte Del De la armazón de la cama Y cuando está tocando Se da cuenta Que encuentra Como que algo está ahí abajo Ella se pone a ver Pero está muy oscura Así que ella buscó Ella está muy oscura Pero ella lo que Lo que puede ver Son como medias Cosas como abajo de la cama Y ella busca una linterna Porque no puede ver realmente Donde está pichada la cama Así que ella busca una linterna Y comienza a ver Y puede ver efectivamente Dos pares de medias Así que ella comienza Como a alar las medias Y se da cuenta Que las medias No están solas O sea Dentro de las medias Hay algo Y cuando ella comienza a alarla Se da cuenta Que Ella había encontrado Que era un cuerpo O sea Abajo de la cama De su hijo había un cuerpo Inmediatamente ella supo Que era el cuerpo de la niña Inmediatamente Así que obviamente Ella se puso sumamente nerviosa Como histérica Pero sabía que afuera Todavía habían policías Que estaban patrullando Buscando a la niña Así que ella salió Súper rápido Y buscó a uno de los policías Y les dijo Necesito Que vengan a la casa Ahora mismo Efectivamente Cuando sacan el cuerpo Era el cuerpo De Maddie Clifton Que estaba en descomposición Por eso olía Tan mal La habitación De Josh Recuerden que Josh tenía Digo yo no sé si yo lo dije Pero si lo dije Ah yo no les he hablado de Josh No Vamos a hablar de Josh ahora El policía le pregunta A Melissa ¿Dónde está Josh? Y ella le dice Porque eso fue a las 7 de la mañana Más o menos Fue súper temprano Ella mamá le dice Él está en el bus Del colegio Caminando a la escuela Pues van a la escuela Y ahí apresan a Josh Vamos a hablar de Josh ahora Josh era un adolescente De 14 años De edad Josh era un chico Totalmente normal Yo estoy quitándole Pegamento a las pestañas Por si acaso Se ven mirando hacia abajo Era un chico Totalmente normal Tenía muchos amigos No era como Que lo que tú te esperas Que es Ay es un adolescente Que no habla con nadie Es socialmente retraído Tal y No No Era un chico Que amaba a los animales Le encantaba estar con la gente Socializaba muy bien En el vecindario también Todos lo conocían Porque era un niño bien portado Con muy buenos modales Todos Era como un niño Totalmente normal Perfecto Entonces nadie entendía Como O sea La madre no entendía Como fue Como es que paró ahí El cuerpo O sea Como es que Tenemos una semana Buscando a Maddie Y encontramos el cuerpo Abajo de la cama De nuestro hijo O sea Ella y Steve Su padre El padre de Josh Cuando lo llevan a la comisaría Para que él Pues le preguntan todo Obviamente todo esto Fue presencia de sus padres Porque él es menor de edad Y su padre le dice Necesito que le digas a la policía Todo lo que pasó Que le digas la verdad Así que Josh Hace eso mismo Y dice la verdad Él dice que ese día Él estaba Llegó del colegio Y Él tenía su lista de tareas De deberes Que tenía que hacer Como todos los días Su padre le dejaba Una lista de deberes Que él tenía que completar Antes de que ellos llegaran Y Él sabía que tenía Como regla Que no podía salir A la calle A jugar con ningún niño O ningún adolescente A su edad Tampoco podía invitar a nadie Hasta que ellos llegaran O sea que en la casa No podía haber nadie Si ellos no estaban presentes Perfecto Una regla Que mis propios padres Me La tienen todavía En mi casa O sea que Muy bien Totalmente normal Ahora Él dice Mis padres me dejaron Yo tenía una lista De 22 que hacer Porque siempre me dejaba Muchos deberes Los padres Esto lo corroboraron Que sí que es cierto Que le dejaban Todos esos deberes A su hijo Para que él no llegara Del colegio Y se sentara A hacer nada En la casa O estar en la computadora O ver televisión La tarde entera Luego hacer las tareas Como que No No querían eso Querían que le estuviera Culpado Haciendo algo útil Pero eran tareas Como que Cámbiale La Limpia las Jaulas De los otros Pajaritos Para hacer el perro O darle comida Al perrito Tenían un perro También Haz tus tareas Limpia tu habitación Dobla tu ropa Eran cosas Que él podía hacer Rápidas No era como que Poda todo el césped De la casa Nada de eso Eran tareas Que él podía hacer Rápido Entonces Que él estaba Completando las tareas Que le había tocado Que le habían dejado Sus padres Para ese día Que en la tarde Maddie Cuando él estaba Haciendo sus tareas Que le dejaron Maddie Le tocó A la puerta Y le dijo Que si quería jugar Ellos habían jugado antes Le dijo Que si quería jugar Béisbol Porque a Maddie Como les dije Le gustaban mucho Los deportes Y le gustaba mucho Jugar Como tirando pelotas Bateando Todo eso A ella le encantaba eso Y el fútbol También le gustaba mucho Él le dijo Que no Que no podía Porque tenía que hacer Muchas tareas Ni que hacer Es que le dejaron Sus padres Y que no podía Jugar con nadie Hasta que llegaran Sus padres Así que Ella se fue Que luego de eso Ella Él se pone En la computadora Comienza a estar En la computadora Un rato Luego se para Para terminar sus tareas Antes que lleguen Sus padres Porque él sabía Que sus padres Llegaban a las 5 De la tarde Y cuando él Está haciendo sus tareas Tocándole por la puerta Y es Maddy Diciéndole Que si quiere jugar A él Al beisbol Ahora Que si ya puede Él Dijo que ella A menos que le dijera Que sí Que podía Ella no se iba a ir De la casa Entonces Él dice que sí Que vamos a jugar Y comienzan a jugar Salen Y comienzan a jugar Pues entonces En una de las veces Que ellos estaban Tirando y bateando Ella tiraba Y él bateaba Entonces Cuando le tocaba a él Esto En una de las veces Ella tiró Y él bateó Y la pelota Le cayó En un ojo A ella Ustedes se pueden imaginar Lo que haría Si te tiran una pelota Y tú bateas ¿Cómo te va a caer? Eso en el ojo Pero realmente La distancia La distancia que ellos tenían Para jugar No era tanta Pensándolo bien O sea que no le iba a caer Tan fuerte Pero Ella comenzó A gritar A llorar Y todo Él le decía Como que a silencio Cállate No digas nada Porque él estaba asustado Porque si su padre Se enteraba Que su padre Se enteraba Que él estaba Jugando con alguien Antes de terminar sus tareas O que salió de la casa Antes de que ellos llegaran Él se iba a enojar Mucho con él Y Le iba Lo iba a golpear Porque según lo que dijo él Su padre es un hombre Sumamente violento Lo que luego también Fue corroborado Por la madre de Josh Y también la familia de ellos Como que todo Era como un entendimiento común Que él Que Steve Phillips Era un hombre Agresivo Que bebía mucho Y cuando bebía Quería desquitarse con la familia Entonces ya Incluso la madre de Josh Le dijo a la policía O sea En mi casa Tenemos que andar Como que estamos caminando En cáscaras de huevos Y ninguna se puede romper Más Ni puede hacer ningún sonido Porque si no Él se enoja Entonces Vamos entendiendo ¿Verdad? Como que Hay un problema en la familia Entonces Él lo que hizo fue Que la llevó hacia la habitación Como que la arrastró Porque ella estaba tirada En el piso El dolor Y Él la arrastró Y se la llevó A su habitación Desde afuera de la casa Hasta su habitación En su habitación Él tomó el bate Con el que él estaba jugando Y le dio tres golpes En la cabeza Luego que ella quedó Para él Ella estaba muerta ya Porque ella quería Él lo que estaba buscando Era que ella dejara de gritar Y dejara de estar llorando Porque obviamente Él sabía que si la dejaba ir Ella iba a contarle a su mamá Lo que pasó Sus padres iban a ir Obviamente a casa de él Se iban a tener O sea que no había manera Como de que sus padres No se enteraran Específicamente a su papá Entonces Él lo que decidió Fue Acabar con su vida Porque No quería meterse en problemas Con su papá Porque él sabía que su papá Eventualmente Cuando se enterara Le iba a hacer algo Luego que él le dio Los tres batazos En la cabeza Él O sea Él lo que decía Era como que Él subía el bate Y le daba Que subió el bate Y le daba Porque la policía Le preguntaba ¿Cómo eran esos golpes? ¿Cómo tú los hacías? Tal, 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 tal Entonces él les explicaba Luego él dice Que él sabía Que la parte de abajo De su cama Estaba rota Así que él la metió ahí Y lo pegó con tape Luego Él decide Que se va a meter a bañar Porque obviamente Esos golpes Sí provocaron sangre Imagínense Le rompió la cabeza Con tres batazos A cualquiera Se rompa la cabeza Y cuando él sale De bañarse Él puede escuchar Que ella está haciendo sonidos Y moviéndose Abajo de la cama O sea que ella seguía viva Entonces él la saca Y con un cuchillo Él le da Dos puñaladas en el cuello Él tiene 14 años Dos puñaladas en el cuello Todo porque ella estaba Haciendo ruidos Luego su padre llega Y comienza a hacer la cena Y todo Y él puede escuchar Que ella sigue Como que Haciendo sonidos Como Ella No era que estaba hablando Ni nada Ni que estaba gritando Pero hacía sonidos Como que se movía Hacía sonidos O sea Esta niña de 8 años Tiene tres batazos en la cabeza Tiene dos puñaladas En el cuello Y sigue viva Entonces Él se atrena a su habitación La saca de nuevo Y le da Nueve puñaladas En el área Del pecho Y entonces Se la guarda de nuevo En Debajo de la cama Y le pone el tape Luego de esto Ya no vuelve a escuchar Más nada O sea Que la suma Que sí Que se murió Él dijo Que lo estaba utilizando Porque en la habitación Sí encontraron Como Encontraron dos De estas cositas Que se ponen De glade Que son de olor Habían dos puestos Él también estaba utilizando Incienso También tenía sprays De olor Para Lo que se utiliza Como para la casa Para echarle A las almohadas Y a las camas Para que no tengan Como mal olor Y todo eso Y huelan como fresco Él tenía sprays de eso También en la habitación Entonces él estaba Artillado Para que eso no oliera mal Y encima de todo Él Había dejado Que los O sea Que la jaula de los pájaros Se pusiera asquerosísima De De todo lo que son Los pajaritos Para que Su mamá pensara Que el olor Que había en la habitación Era de los pajaritos Y no de otra cosa O sea Que vean todas las medidas Que él tomó Para que no lo descubriera Entonces básicamente Él hizo todo eso Por miedo A que su papá Descubriera Que él Había jugado con alguien Antes de que él llegara Y por miedo De lo que su padre Le iba a hacer Luego de que lo descubriera Obviamente la policía Quería corroborar Que todo lo que él había dicho Era cierto Con evidencia Que encontraran En su habitación Por ejemplo En la habitación Se encontró Que en su abanico Había como Salpicadura de sangre Que era consistente Con lo que él había dicho De los movimientos Que él hizo con el bate Para poder darle Los batazos en la cabeza En algunas noticias Yo he encontrado Que había un golpe En su cuerpo Consistente Como en el que él dijo De la pelota En otro Hay otros reportes Que dicen Que no había ningún golpe O sea que si investigan Se van a dar cuenta Que van a encontrar Ambas versiones Así que solo para que Lo tengan en cuenta Entonces también En la habitación Encontraron el bate Que él había utilizado También el cuchillo Que él había utilizado Que él había escondido Detrás de su cabetero Encontraron Tenis 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 Sucios de sangre Tenis de Sucios de sangre Encontraron la ropa Que él tenía puesta ese día Que estaba sucia de sangre también Que él no la había Puesto a lavar O sea no la había dejado Como para que su mamá Lo lavara Porque tenía sangre Entonces todo eso Se fue corroborando Como la historia De él Ahora Obviamente Todo esto se va conociendo Todo esto Se hace público Pero yo no les he contado Una parte muy importante De Josh A ver Los vecinos Comenzaron a hablar Y una de las vecinas Dijo que un día Ella estaba Como en la parte De delante de su casa Y estaba viendo Que Josh Estaba como agachado Detrás de la casa De los Clifton Y que ahí estaba Maddie Como afuera Jugando Que tal y cual Y Ella estaba Ella se quedó ahí Esperando Porque ella pensó Que él estaba escondido Ahí para hacerle Algo a Maddie O asustarla O hacerle daño Lo que sea Así que ella se quedó ahí Como mirando A ver que iba a pasar Pero justo en ese momento Maddie entró a la casa Así que él se tuvo que ir Entonces Ella entró a su casa también Pero que se encontró Eso es muy raro Porque que hacía Este niño Escondido Mirando a Maddie Era Era muy extraño Luego también sucede Otra cosa Que es lo que Los padres de Maddie Hablan con la policía Y les dicen Una vez llegamos a la casa En la casa no había nadie Primero no estaban Ni las niñas Ni estábamos nosotros Llegamos nosotros a la casa Y encontramos A Josh Phillips Adentro de la casa Sin permiso de nada O sea Yo no sé cómo Entró a la casa Pero él entró a la casa Y estaba como que Merodeando En la habitación De las niñas Luego En la casa de Josh Encontraron Que él tenía escondido Una foto De la hermana mayor De Maddie Ella hacía gimnasia También estaba En clase de gimnasia Haciendo una pose En la que ella estaba Como hacia atrás Estirada hacia atrás En el piso Con esta parte levantada Pero las manos Y las piernas Pegadas del piso Sé que pueden entender Lo que estoy diciendo ¿Verdad? Y es una pose muy Es como una Es muy extraño Pero él se llevó eso De la casa Porque esa foto Más nunca apareció En la casa de los Clifton Pero sí estaba presente En la casa de los De los Phillips En la habitación De Josh Entonces Él tenía como Desde ese momento Los Clifton Les prohibieron A su hija A sus hijas A ambas Jugar con Josh Porque también Las hijas comenzaron A decirles A hacerle preguntas A sus padres Como que ellos No sabían De dónde estaban Viniendo Porque eran preguntas De naturaleza Sexual Y cuando Los padres Le preguntaron A ellas Como que De dónde están Están estas preguntas Porque nunca habían hablado De este tema Con ellas Y las niñas Le dijeron Oh no Es que Josh Nos habla de esto Entonces sobre todo O sea Josh era un niño De 14 años Hablando de Sexo Con unas niñas De 11 Y 8 años La cosa es Que yo ningún Report de nada Escuché Ni leí Que los Clifton Fueron a casa De los Phillips A quejarse De que habían encontrado A su hijo En la casa En su casa Cuando no había nadie O sea ¿Cómo no reportan eso? Pero la familia De los padres De George Nunca se enteraron De esto O sea que Obviamente Cuando la policía Se entera de esto Comienza a pensar Como que No sé Como que Esta muerte De esta niña No parece Como tan accidental Como él la quiere pintar Porque él estaba pintando Como que Fue un accidente Yo tenía miedo De mi papá Y eran cosas Que eran reales Porque la verdad Que su papá Era un hombre Violento Y alcohólico Entonces ¿Qué tanta verdad Hay en esto Que él está contando? Si también Parte de su naturaleza Luego de ser un niño Perfecto Que en el colegio Lo amaban Que todos lados Lo amaban Que era muy sociable Él tiene una naturaleza Que era oscura Sobre todo Porque hacía Todas estas cosas Por detrás Como por abajo De la mesa Pero eso Pero eso no es lo peor Porque no se los he dicho Que es lo peor ¿Recuerdan que él dijo? Él tenía una computadora En su habitación ¿Recuerdan que él dijo Que el día que Maddie fue La primera vez Que ella fue Él le dijo Que no podía Y luego se puso En su computadora Como a ver internet Y cosas así Y luego se levantó A hacer sus tareas Para terminarlas Y ahí fue Que Maddie vino Y jugaron Bueno En ese momento Que él estaba en la computadora Ellos estaban La policía estaba buscando Como que él hizo Durante esas horas Antes de De las 5 de la tarde Que fue cuando ellos Supieron que Maddie desapareció Así como Que lo dieron por hecho Ok Josh estaba En websites Páginas Que eran De contenido Sexual Adulto Protagonizado Por niños Y niñas Para no decir El término que es Porque si no Youtube me lincha Eso si es verdad Que me le gusta a Youtube Este tema No sé ni por qué Decía hacer este caso Pero bueno También tenía Páginas Tenía también Fotos Contenido Estaban en páginas De contenido adulto Protagonizado Por Porristas Así como también Contenido adulto En el que se castigaba Como de castigo De contenido adulto En el que se estaba Castigando a otra persona Era contenido adulto Que si tú me dices a mí Que el de él Está buscando Contenido adulto Como que es una curiosidad De la edad Yo lo puedo entender Pero por qué tú Buscas contenido adulto De niños De borristas De castigo De golpes De que O sea No entiendo eso Entonces Justamente Antes de esto Él estaba viendo Este tipo de contenido Pero no es como Que él lo comenzó A ver ese día Es que en su historial Eso era lo único Que él hacía en la computadora Entonces Esto La policía Lo tomó Mucho en cuenta A la hora de encontrar El cuerpo De Maddie Cuando estaba en el cuerpo De Maddie La blusa de Maddie Estaba aquí arriba O sea Que ella estaba Descubierta De los pechos Para abajo Ella no tenía Pantalones Y su ropa No tenía nada Debajo Nada Solamente tenía Medias Y su ropa interior Estaba como que Como que Se había como ido Como enrollando Enrollando Enrolando No puede ser enrolando Porque Ahorita me dicen Oh Estás hablando De tal sustancia No Enrollando Déjame buscar el término Bueno Se fue como envolviendo Se fue como envolviendo Saben Como cuando tú Te bajas algo Y no te lo quitas bien Como que se va Como envolviendo Hacia abajo Estaba así Abajo O sea Que ella estaba descubierta De aquí a aquí Estaba descubierta Obviamente Tú ves esto Y también ves El contenido que ese niño Estaba consumiendo Y tú dices No O sea Que tenemos aquí Un asesino En serie O un violador En serie En potencia Entonces Obviamente Todo esto va A Le hacen una autopsia Al cuerpo de la niña También Le hacen un análisis A la ropa que tenía puesto Él ese día La ropa que tenía puesta La niña ese día Y encuentran que Tanto la ropa de él Como la ropa de ella Tenían semen Hacen una revisión Al cuerpo de la niña Para verificar Si ella sufrió Abuso sexual Y no tenía ningún tipo De abuso sexual Y estaba totalmente intacta Por esa parte Así que también La policía está pensando Como que Quizás él tenía Pues semen En su ropa Porque él estaba Oído ese tipo De contenidos Quizás Una cosa pasó A la otra Y él acabó Con semen arriba Quizás De su ropa Pasó a la de ella Como que Podía ser una posibilidad Podía ser una posibilidad Si tiene sentido Era una posibilidad Ok Hoy no estoy viendo En la cabeza Entonces Como ella no sufrió Ningún tipo de uso sexual Otra cosa muy importante ¿Por qué razón? Si tú La habías apuñalado Nueve veces En el pecho ¿Cómo es que su blusa? No tenía Ningún Hoyo O sea No tenía ningún hoyo Desde cuando entró el cuchillo Y salió el cuchillo Eso quiere decir Que mi cuchillo La estaba apuñalando Y ella estaba Ya Totalmente descubierta Lo que también Era como que ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Obviamente A él le preguntaron Como que ¿Por qué ella no tenía O sea Durante el interrogatorio Cuando él confesó Le dijeron Ok Entonces ¿Por qué ella no tenía Ropa interior Ni pantalones Y tampoco tenía Y su blusa estaba Totalmente arriba O sea ¿Cómo ¿Cómo pasa esto? Él dice que eso pasó Mientras él La estaba arrastrando Por toda la casa Hasta su habitación Pero Mi pregunta Es si tú arrastras algo Las cosas van a ir bajando O sea Que yo puedo entender Que los pantalones Yo creo que ella tenía puesto Y su ropa interior O sea Yo no lo puedo entender Pero eso es como Lo más lógico Se vaya bajando Y lo encuentren Como encontraron Su ropa interior Yo puedo entender eso Pero ¿Cómo es que Todo se va bajando Y el blusa va subiendo? O sea ¿Cómo que no tiene sentido? ¿Verdad? Ok Entonces Pasa eso También sus pantaloncitos Ellos los encontraron Como embollados Como dicho Todo un bollo Abajo de ella Ella estaba boca abajo En el piso Y estaba abajo de sus pantaloncitos O sea Que ya Él puso los pantaloncitos Abajo de ella Pero dejó su ropa interior Él dice que Él recogió los pantaloncitos Del piso Cuando vio que se la quitaron Pero Lo puso abajo de ella Entonces Él ya dejó Él la dejó así Como Desnuda Básicamente desnuda Pero todo fue porque Él la arrastró ¿Cómo pasó? No entiendo No tiene sentido Ok Pero esa fue la explicación Que él dio Ahora volvemos a la autopsia Cuando es la autopsia Cuando se llevan al cuerpo De la niña Le ponen Ella estaba A tener los puños así Así que le pusieron Bolsas plásticas Es como lo normal Que ellos hacen Ponen bolsas plásticas En las manos Para que no se pida Ninguna evidencia Que tenga la mano Cuando llega Al momento de la autopsia Ella le abre Las manitas Y se da en cuenta Que ella tenía en la mano Uno de los brackets De la cama De abajo ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que ella Luego de los batazos Quedó viva Luego de las dos puñaladas En el cuello Quedó viva Y luego de las nueve puñaladas En el pecho Quedó viva Y estaba Lo último Ella estaba agarrando Los brackets Con fuerza Con tanta fuerza Con lo último Que le quedaba ya Porque seguía Viva O sea Es demasiado Quizás Ella no podía Emitir ningún sonido Pero seguía viva De todas formas La autopsia arrojó Que los dos Los tres batazos Que ella recibió En la cabeza Eran fatales Ella iba a morir Pero no de una vez Ella iba a morir Si no moría al principio Ella iba a morir Aunque sea Al final Aunque la llevaran A la clínica Ella se iba a morir Con los tres batazos Que a los 30 minutos De haber recibido Los batazos Ella Iba a morir O sea que Él luego Le dio dos puñaladas En el cuello Que evidentemente Iban a ser fatales Con el paso De los minutos Pero como Él no pudo esperarse Obviamente Él estaba como Que con el tema De que su papá Le iba a hacer daño Y tal Bueno Él le dio las nueve puñaladas Que también Iban a ser fatales Pero no de una vez Ahora Él la autopsia Dice según La persona que la hizo Que luego De que ella recibió Las dos puñaladas En el cuello Ella murió Pero entonces No explica El sonido que la escuchó Por el cual Le dio las nueve puñaladas Y tampoco explica Cómo es Que ella tenía El bracket Agarrado en la mano Eso es como No sé Cierto misterio Que hay en ese caso Ella no sufrió Ningún abuso sexual Nada de esa naturaleza Nada Entonces Obviamente Todo esto va a juicio Durante el juicio La parte de la defensa De Josh Básicamente Él se declaró Inocente A pesar de que Él había ya Declarado Todo Él había contado Todo La parte de la defensa De Josh Lo que decía era Que él había hecho Esto por accidente Porque A él lo estaban Tratando Como A pesar de que Él era menor de edad Y tenía 14 años En el momento Perdón 15 años Porque fue un año después Que fue el juicio En el 99 A pesar de que Él ya tenía 15 años Él era un Un joven No lo podían Llevar a juicio Como adulto Pero Así era Que lo estaban Llevar a juicio Como un adulto Y querían Encontrarlo culpable De homicidio En primer grado Y también Querían Condenarlo A pena De muerte O sea Sádico Entonces Básicamente Josh se declaró Inocente A homicidio En primer grado Porque Su abogado decía Que él Era inocente De este cargo Porque todo fue Un accidente Que llegó muy lejos Porque él tenía miedo De su papá Eso fue todo O sea Todo Él no llevó Testigos Él no llevó Nadie Nadie Entonces Obviamente Las otras pruebas Eran demasiadas Eran demasiadas Todo lo que yo les comenté Obviamente Y la teoría Era Que Josh Estaba planificando Esto Y que en ningún momento Él le dio ninguna No le llegó en la pelota Ni nada Sino que él tenía Sus fantasías De castigar Y de Todas esas cosas De los videos Que él veía Totalmente macabros Todo eso era una fantasía De él Porque él tenía Como estas Todas estas cosas Como de naturaleza sexual Que él quería Probar Lo hizo todo Con Maddie Entonces Eventualmente Si uno Encontraron culpable De asesinato En primer grado Pero Igual Fue como adulto Y Lo condenaron A cadena perpetua No lo condenaron A pena de muerte Sino a cadena perpetua O sea que ya se pueden imaginar Un menor de edad De 15 años Condenado A cadena perpetua O sea Hasta el día que él se muera Él va a estar preso Por un crimen Que comita a los 15 años Ahora No se queda ahí Obviamente Su madre Intenta apelar Intenta Que su hijo No que salga De la casa Porque ellos Estaban muy conscientes De que su hijo Tenía que pagar Por lo que había hecho Pero no estaban de acuerdo Con que a un menor De edad Se le condenara A cadena perpetua Porque la madre de ella Decía que básicamente Esto era una pena de muerte Era una pena de muerte Porque él nunca Va a poder vivir su vida Porque a él Lo condenaron A cadena perpetua Pero sin posibilidad De apelar O sea que él no tenía Ni un chance Nada Y la madre de Maddie Lo que decía era Ok Tu hijo quiere Una segunda oportunidad En la vida Pero Maddie ¿Cómo tiene esa oportunidad? Si él se la quitó Totalmente válido O cualquier persona Con dos pesos de cabeza Va a pensar eso mismo Entonces para suerte De ellos Creo que en el 2004 La constitución de Florida Cambió Y decía Que tú no podías Básicamente Tú no podías Condenar A un menor de edad A cadena perpetua Sin posibilidad De apelación No podías Porque Simplemente no se podía Así que en base a esto Yo fui a un juicio De nuevo Y durante el juicio Básicamente El juez le dijo Pues no Misiela No Aunque la constitución Lo diga Te vas a quedar Así No 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 hay chance No Lo siento Porque estos crímenes Fueron tan atroces Que no es que estamos Condenando a un menor de edad Digo Ya era la mayor edad Para ese momento Pero fue condenado En el momento Cuando era menor Todo esto fue hasta que En el 2000 Eso fue en el 2007 Luego En el 2014 Vuelven a juicio Bajo la premisa De que Josh Fue condenado Como menor de edad Fue condenado Cuando era un menor de edad Pero habían salido estudios Y todo esto De que el cerebro Sigue como Todavía a los 14 años No está totalmente formado Para nada Y que termina de formarse A eso de los 21 22 años O sea que Lo habían condenado A cadena perpetua Cuando todavía Su cerebro Estaba totalmente formado Así que van a juicio Y la madre Lo que estaba pidiendo Era Que O sea la madre Y los abogados Estaban pidiendo No No que lo dejaran libre Sino que le bajaran La condena A Cadena perpetua Con posibilidad De apelación A los 40 años Por lo menos Para que él pudiera salir En caso de A los 55 años Ok El juez Ve esto De nuevo Y les dice No me hiciera No van para aparte Lo siento Pero logran Llegar a un acuerdo De que Luego de que Él cumpla 25 años Él va a poder Apelar su sentencia O sea Él va a poder apelar A que le cambie La sentencia Para eso que ellos Estaban pidiendo De los 40 años Con posibilidad De apelación Luego de que cumpla 40 años O sea que En el 2023 Ellos van a ir A juicio Para Ver Si entonces En ese entonces El juez Entiende Que Luego de que Él cumpla 40 años Se puede Apelar Ok Bueno Algo es algo Me imagino La cosa que está En que Josh Se disculpa Con la familia En ese juicio Él lee una carta Que tal y cual Que siento mucho Quitarle esa Esa vida preciosa Que tenía Blablabla Entonces comienza A hablar de él Que yo le he pasado Muy mal en la cárcel Que yo le he pasado Terrible Que yo he visto Cosas terribles Que ahora yo soy Budista Y yo me gradué Desde el colegio Aquí ya Y estoy estudiando En la universidad Aquí ya Y tal 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 Y que yo tengo Un trabajo En la cárcel O sea como Diciéndoles Yo la paso Muy mal Estoy triste Bla 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 Así que Yo me mareco salir Porque yo no soy La misma persona El problema aquí Es que a los 14 años Josh tenía una habilidad Tan grande De vivir una doble vida Preocupante Preocupante Porque todo el mundo Pensaba que era el hijo Perfecto Todo perfecto Súper amigable Súper bueno Y en su Otra vida Él estaba viendo Todo ese contenido Horrible Horrible Deplorable Y eso es lo que le gustaba Estaban metidos en casas Cuando lo debía Estaban robando fotos De niñas En un leotardito En una posición O sea Entonces también Obviamente el juez Me imagino que tiene que preguntarse ¿Qué tanta verdad hay En el yo cambié Ahora? ¿Por qué él tenía esa habilidad Tan grande De vivir una doble vida A los 14 años? ¿Cómo yo me aseguro De que ahora mismo Él no tan solo la tenga Sino que la haya perfeccionado Porque él era Un preso modelo Se portaba súper bien Todo perfecto ¿Cómo yo me aseguro De que él no perfeccionó Todo eso? De que no ha mejorado Eso de la doble vida De vivir una vida Súper sana Pero en realidad Yo soy un monstruo Por dentro Que esas son El tipo de personas Más peligrosas del mundo Súper peligrosas Entonces bueno Hasta ahora Así va el caso Ya saben No lo sé Rick Me parece falso Todo lo de él Porque es que Es la manera En que él se disculpa Él se disculpa En dos segundos Diciendo Lo siento mucho Por lo que dice Pero luego Los otros 10 minutos De la disculpa Es hablando de lo mal Que él le ha pasado De que él se versó De la oportunidad De que alores O sea Hablando de todo Lo mal que él le pasó Y de todas Sus cualidades Positivas Que él tiene ahora ¿Me entienden? Como que No sé No sé No me da confianza No me da confianza Sinceramente No me da confianza Así que bueno Mis amores Esa ha sido La historia de hoy Déjenme saber Si ustedes Lo conocían ya O si conocían Todos los detalles Por lo menos Yo los voy a estar leyendo Debo en los comentarios Y nada Yo los veo por aquí En mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y se enteren Si ven que no viene Un caso al canal El día que debía venir Se enteren por allá Que está pasando Porque siempre les digo Por allá Lo que está pasando Si pasó algo Etcétera Así que mis amores Yo los quiero un montón Y nos vemos en un próximo videito Chao